Pues bueno amigos, fíjense que busqué el laberito y la busqué y la busqué y no la aquí. Entonces, pues aquí le traigo sus hamburguesitas. Pero pues ahí vi un señor, muchacho, y que... Estaba... déjale limpiar aquí. Estoy limpiando. Andaba en un bote de la basura el pobre muchacho buscando algo. Entonces, se lo voy a dar a él. Como siempre lo hago, ¿verdad? Siempre lo hago. Cuando veo a alguien así, si no, pues le doy dinero, lo que sea, ¿no? No todo es Mónica, como dicen ustedes. Bueno, algunos. Entonces, deja ver si está el chaval ahí. A ver. Por aquí andaba, por aquí andaba, por aquí andaba, por aquí andaba. En un bote de basura. Ya no lo veo. Ahí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Rijo. ¿No quiere unas hamburguesas nuevas? ¿Una hamburguesas extra? No, 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 no. Está nuevecita, son dos, mi hijo, ¿eh? Es que gracias. Ándale, pues. Ahí está, carnal. Saludos. Bueno. Un poquito de felicidad le podemos dar a esas personas. ¿Cómo no? Pues, ¿cómo no? Andaba viendo ahí la basura el señor. Este, imagínate dos hamburguesas. Así es, amigos. Bueno, que tengan buen día y seguimos adelante. Saludos.